La diversión y las fiestas siguen en la vida de Ninel Conde, pues ahora la cachamos muy bien acompañada de su supuesto galán, el joven empresario Giovanni Medina. A ambos se les vio con un grupo de amigos en un restaurante, que entre pláticas y risas se dejaron ver algo cariñosos, pues hubo un jugueteo de miradas y uno que otro beso en la frente, de parte de Giovanni, hacia el bombón asesino. Y aunque no perdían detalle de lo que comentaban sus amigos en esa gran velada, se dieron tiempo para susurrarse una que otra cosita al oído, aprovechando la oportunidad para que la también cantante se recargara en el hombro de su amado. Tal parece que esta relación va viento en popa y que sin importar la diferencia de edades se llevan de maravilla. No obstante, al momento que estaban viviendo, la intérprete de Callados descubrió a nuestro paparazzi, pareciendo no agradarle el hecho de que la agarráramos en pleno romance. Al final de cuentas, lo importante es la felicidad de la tierna pareja, dejando claro cada vez que para el empresario, el episodio que vivió con la cantante Belinda simplemente ya quedó en el pasado. Informó Mariana Cepeda. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Gracias! 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 Gracias.